No puedo negarle mi voz.com.ar Si el grupo ni quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de sus consumos. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. Mi voz no tiene sentido sin las voces del mundo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Los chicos son, de alguna manera, inmigrantes porque están recién llegados a este mundo. Ese mundo se les presenta nuevo, inseguro, inestable, sorpresivo. Para estar en el mundo tienen que hacer permanentemente un esfuerzo de adaptación. Esa inestabilidad, ese cúmulo de experiencias que implica el mundo, puede ser aliviado por los adultos, mediante el humor, mediante la ternura. El humor y la ternura son dos estrellas polares para pensar nuestra relación con los chicos. Ser adulto es garabatear en la vida de los chicos, dejar huellas, dejar marcas. Hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Luis Pesetti. La manera en la que vos compartís esos temas pedagógicos con la gente, a veces se parece a lo que hace, no sé, a Simob con la matemática. Un divulgador de preocupaciones sobre la infancia. Lo que pasa es que yo tengo como un gran, 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 gran interés en la claridad y la legibilidad en lo que uno dice, ¿no? Y siempre traigo a cuento una frase de Todorov, que a quien admiro mucho. Le hicieron un reportaje que se llama Deberes y Delicias, algo así, en Fondo de Cultura Económica. Y él dice, para mí la claridad, la transparencia en el lenguaje es una cuestión de higiene. Incluso. Claro, incluso hablar limpio, ser limpio. Entonces, no ser críptico en el lenguaje, o sea, es ser, es no escabullirle cosas a tu interlocutor, ¿no? Por otro lado, como suelo relacionarme con público, no sé si fue antes el huevo o la gallina, pero entonces siempre te imaginas hablando a una audiencia extensa, más o menos anónima. No cuando escribo, cuando escribo pienso en chicos, pero cuando más del tipo pensamiento o ensayo es un poco más anónimo, ¿no? Y ahí me importa mucho ser claro y no, que no vayan desmedro de profundizar, ¿no? Y entonces trato de encarar y de tocar todos los temas de una manera no especializada. En la relación con los chicos particularmente, cuando escucho canciones o leo textos, siempre pensé que eras como una especie de cantor de protesta, un diero para chicos, por ejemplo. Porque los pibes son como una clase social oprimida, ¿no? Están ahí sometidos a irse a dormir, a comerse esa comida que les dan, cosas así, y ponerse en el lugar de ellos y decir... Esa es una metáfora que yo también uso, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los chicos, y siempre hablando de papás amorosos, bienvenido, ¿no? Porque toca, toca. Si no, el papá no ocupara, y a él le toca tomar cosas, revelarse de cosas, y después la guía, la indicación, el límite y todo eso, bienvenido, ¿no? En la crianza amorosa. Y esas dos metáforas que yo uso, yo digo que los niños son como inmigrantes, son como los inmigrantes. Si vos los querés entender, trata de ponerte en la situación de un inmigrante. Y entonces, si te pones en la situación de un inmigrante, vas a entender qué siente un... No qué siente un chico, tanto como... Cómo espera ser comunicado. O sea, para mejorar la eficacia en la comunicación de los chicos, ponerte en el lugar de un inmigrante. ¿Por qué? Porque un inmigrante no es alguien desprovisto de tierra, de terruño y de saber. Entonces, lo que no tienes es la titularidad y los derechos de los locales, pero espera que le hablen con... Claro, hay algo que se juega en el lenguaje también, ¿no? El inmigrante, muchas veces, podemos pensarlo como el que tiene otra lengua. En ese sentido, ¿pensás que los chicos tienen un lenguaje distinto al de los adultos? No, 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 no. El inmigrante en el sentido de... Quita la lengua de por medio. El extranjero es alguien que llega a un lugar y las leyes del lugar no se le aplican inmediatamente. O sea, tiene como permiso para romper las reglas. Más o menos, ¿no? Se le aplican así... No se le aplican los derechos, pero las leyes... Bastante. Bueno, en el sentido legal, sí, pero pienso, no sé, en un pueblo, viene alguien de afuera... Y, bueno, no tiene que comportarse de tal o cual manera para cuidar las formas, porque, total, no son sus vecinos, ¿no? Claro. No, bueno, esta idea de pensar a... Quizá el inmigrante también es el que necesita que le ofrezcan un cierto código para entender, ¿no? Ese mundo nuevo. Sí, digamos, en este sentido. Cuando vos, como inmigrante, tenés dos sentimientos encontrados. Por uno, la necesidad y la gratitud de la nueva tierra, porque te ofrece un lugar donde llegar, estar, desarrollar tu estudio, tu trabajo, comida para tus hijos, lo que sea. Entonces, deseo y gratitud. Y, por otro lado, ignorancia de tu terruño, ¿no? Entonces, si no se reconocen esos dos sentimientos encontrados, la comunicación o lo que se dirige a ellos falla. Entonces, el chico no es que no sabe qué tal cosa. A veces lo que necesitas es decir, mirá, yo sé que te da fiaca tal cosa, y eso es lo que hago yo con el humor. Hago una representación. En vez de decirle, yo sé que te da fiaca tal cosa, digo, como publiqué hace dos días, chicos, escóndanse, la escuela es peligrosa, están por empezar las clases. Es lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo? Yo sé que te da fiaca tal cosa. Yo sé que a lo mejor te querrías quedar en tu casa. Yo sé, y lo hago de una manera, así con una hipérbole, que es aumentar todo y exagerar y para que sea humor y más legible. Pero entonces, al igual que un inmigrante, es como decirle, yo sé que extrañas tu tierra, ¿no? Y va a estar mejor dispuesto a respetar las reglas de acá. Porque sabe que hay una experiencia que hace eco en su añoranza, en su nostalgia, o en su rebeldía. Como inmigrante, o estás agradecido al lugar, pero a veces te hinchás y haces burlas de los del lugar, o a veces te sentís superior a los del lugar. Porque te la pasás viendo cómo es la maquinita del subte para invocarla. Y entonces, ese constante, constante, es como cuando uno está de viaje en un país que tiene otra lengua. Ahora sí, cuando llegás a tu habitación del hotel y podés enganchar un canal en español, y si es en el español de tu lengua, sentís alivio. Aunque sea de cualquier tema. De cualquier tema, alivio. Algo en la cabeza descansa. En ese sentido es parecido la metáfora del inmigrante al chico, ¿no? En que, cuando se le reconoce el esfuerzo, el alivio y la añoranza por un estado de no obligación de adaptación a este nuevo, hay algo que descansa y se produce alivio y continuará en la tarea, porque quiere apropiarse del lugar. Yo confío en eso de la naturaleza, ¿no? Sí. No, y es un gesto amable del adulto agacharse y hablarle de una manera que el chico sienta que es su manera de hablar, o que es cercana a su manera de estar. Sí, los chicos se dan cuenta, ¿no? Cuando alguien hace el esfuerzo por acomodarse. Y ahora ese esfuerzo a veces se imposta, ¿no? Pienso en los adultos que cuando están frente a los chicos, quizás porque se sienten incómodos o por algún motivo, hacen una actuación demasiado impostada, ¿no? Y les hablan con diminutivos y aflautan la voz. Pero es como cuando suponete que vos viajás a Alemania y te dicen, ¡ay, qué lindo un latinoamericanito! Sí, socorro, estoy ante un espanto, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque están haciendo una impostación de la bienvenida. Para la tentada, ¿no? Claro. ¡Oh, yo conozco Brasil! Y dicen, no, bueno, sí, mire, yo no soy de ahí. ¿Debajo de qué palmera? Como cuando Borges lo llevaron una vez a, no me acuerdo si fue a Alemania, Suiza, Austria, yo creo que fue a Alemania. Y le hicieron, justo estaba de giro, un conjunto muy folclórico, vamos a llamarlo así, argentino. Y lo llevaron al recital, terminó y Borges le dijo, bueno, allá también nos gusta Beethoven. ¿Me entendés? Como, no, no hacer una... Sería como una folclorización de la infancia hablarles así a los chicos. Y como una tipificación así muy, muy básica, muy de trazo grueso, ¿no? Entonces eso, eso que vos llamás impostado, es, son rasgos no sentidos, exagerados y, no sé, puede pasar hasta con las comunidades. Es decir, ah, yo los judíos, ah, yo los italianos, ah, como los gallegos, ah, como, no, pará, pará, metiendo en la bolsa demasiadas cosas juntas. No, 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 no. Ahora, para que el adulto pueda generar esa empatía, ¿no? Claro, espera, ahora. ¿Vos qué creés que tiene que hacer o, digo, como que recordarse como niño, encontrar lo infantil en él? Por eso, como recordarse como niño nos queda lejos. Yo digo, mejor pensarnos como inmigrantes. es más cercano está más a la mano es como ir al supermercado chino y saludar en chino a la cajera yo lo hago seguido y sonríen siempre en el supermercado si yo hago eso, aprendí a preguntarles del precio poquitas cosas fáciles de recordar me hacía acordar a esto de la inmigración en relación a eso hay una cosa de la empatía que a veces es un poco sutil o engañosa y es que uno puede decir ah, si yo estuviera en su lugar lo haría bien ah, si yo fuera el otro lo haría mejor en realidad y entonces ahí en el blog yo hice un ejercicio de taller con esto, es que cuando uno quiere realmente ponerse en el lugar del otro tenés que abandonar tu lugar ocupar el lugar del otro para beneficio propio no es como charla en pareja en terapia de pareja ponete en mi lugar dale, me pongo en tu lugar pero para hacer lo que a mí me convendría no, eso es trampa no, no tenés que realmente abandonar tu tu punto de vista tu ventaja para ponerte en el lugar del otro si yo estuviera en tu lugar me haría caso exacto, si yo estuviera en tu lugar me respondería con beneficio entonces el chiste que hago en ese ejercicio es imagínense así su fantasmita que se traslada solo él sin su recurso viste eso que se imagina uno como el punto de vista al lugar del otro y desde ahí ¿cómo ves el asunto? pasas a tener los recursos del lugar del otro o los no recursos del lugar del otro todo muy complejo dicho así muy en realidad como resumiendo toda esta primera parte de la charla yo te diría que el hacer empatía con los chicos no es solo una cuestión de es una cuestión de sensibilidad y de eficacia sensibilidad en el sentido de la responsabilidad de un adulto papá, educador, profesional en no hacerle pagar tributo por llegar y por recibirlo con un trato amoroso y ese es el sentido de la responsabilidad y después de la sensibilidad y después de la eficacia es que si tenés en cuenta eso te vas a comunicar más eficazmente con el otro vas a hacer llegar tu mensaje con mayor eficacia ahora se me acuerdo que también hay algo en el que el adulto tiene también que para pensarse como inmigrante y hacer empatía admitir también aquellas cosas del mundo que tampoco tiene ganas de hacer o sea, vos decías por ejemplo chicos, ya sé que no quieren ir a la escuela, ¿no? o sea, también un adulto que se conecte y que es sincero con que bueno, el mundo no es perfecto a veces que estoy triste a veces que que tampoco tengo ganas de ir a trabajar ¿no? o sea, también hay algo de no sé se me pone esto no es solamente ponerse en el lugar del del chico esto que no tiene ganas de ir a la escuela o que se siente raro o que a veces se siente triste sino también nosotros como adultos mostrarles a los chicos que bueno, a veces podemos estar tristes a veces contentos que el mundo no siempre funciona de la mejor manera y que que también nos cuesta vivir en este mundo yo creo que mostrar que nos cuesta vivir en este mundo en algún punto también permite hacer una empatía sí siempre que no dejes tu lugar de adulto el chico no 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 agradece estar en el desamparo o que lo pongas a él en el lugar de sí, sí salvame salvame la existencia no, no, no ¿no? pero como dice la canción o como dice el poema de Goitizolo ¿no? pero yo también estoy en el camino eso sí uno puede decir no sé decirte nada más yo también estoy en el camino ¿no? las palabras para Julia qué sé yo comunicar eficazmente ¿te acordás que si no te pasa esto hace muchos, muchos años había en un cartel que decía la droga mata lentamente hace incluso décadas y abajo le escribieron un graffiti no importa no tengo apuro es decir a quien vos le querés comunicar tenés que ver o sea si le caes con un la droga mata lentamente y te va a salir con una ironía o sea no la mota la droga mata la mota si tal cual como se dice en México la droga mata lentamente y sí la parte del asunto es la negación del no sé hay que buscarle por otro lado hay que buscar otro mensaje no para hablar del tema de las drogas sino para hablar del tema de la eficacia de la comunicación ahí la posición del maestro también es diferente quizás de la de cualquier otro adulto más allá de los pedagogizados que estén los demás adultos no maestros de oficio porque tiene un mensaje que no es su mensaje sino que es el mensaje a lo mejor de los libros escolares de los currículum digo los chicos tienen que aprender los ríos de Europa y la Mesopotamia y las capitales y esas cosas no sé si son el mensaje del adulto se supone que representan un mensaje oficial más grande que tiene que ver con la ciudadanía o con cosas más abstractas y tal vez hay algo lo que vos decías Sanje de esa cosa de esa arbitrariedad que padecemos tanto los adultos como los niños que estamos en este mundo que tiene esos nombres esas calles esos ríos y saberlos todos juntos nos une de alguna manera al maestro le debe resultar más difícil empatizar cargando esa mochila bueno se supone que dentro de la que uno escogió la profesión y ya hay una cuota de vocación y que dentro de la profesión por ahí escogiste o matemática o geografía hay más o menos y después lo que sí creo que tiene que hacer el maestro es personalizar lo más posible su profesión justamente si se despersonaliza por un lado es menos eficaz lo que enseña porque va a ser un pasaje demasiado anónimo y después porque el maestro es un profesional es decir las reglas de la medicina de la práctica de la medicina encuadradas dentro de las reglas de la ciencia tienen protocolos que son absolutamente estrictos pautados y el cuerpo es el mismo en la china en Europa y en acá pero eso no quita que el médico dentro del consultorio es una persona y tiene su estilo como médico y hay más intervencionistas y menos intervencionistas etcétera etcétera y con todo un margen de libertad dentro de ese rigor y en la educación lo mismo la verdad que es una de las profesiones más intervenidas la del maestro intervenidas y interviene justamente la currícula es decir cuánto espacio de libertad te queda en la en el salón está bastante intervenido y entonces hay que ser un maestro muy piola con mucha seguridad profesional para dentro de eso hacerte tu propio espacio tu propio estilo personal y además estar acompañado por una comunidad de padres que acompañen por una comunidad de docentes que acompañen por un director que acompañe por una inspectora que acompañe o un inspector que acompañe es decir son muchas 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 cosas encima lo cual para algunos puede ser un perno y para otros puede ser un beneficio porque entonces le quita la responsabilidad de decidir a los burros como en la vida y como en todas las cosas pensando en buenos profesionales que de eso se trata en todas las profesiones yo creo que el maestro tiene que ganar espacio de independencia es decir todo muy bien pero en el quirófano opero yo todo muy bien pero en el consultorio estoy yo todo muy bien pero en el aula estoy yo entonces si maestro yo muy lindo lo que usted propone pero yo vengo que mi hijo estudie no que juegue si pero la ludoteca la vamos a hacer usted sabe hacer su estudio de abogacía o usted sabe hacer las casas porque es albañil pero mi profesión es esta y cada uno es su profesión si es una dosis de autonomía digo de que se tiene que abrir camino uno como maestro para encontrar ese estilo para encontrar para abrirse camino y poder empatizar con los chicos desde un lugar personal claro pero también esas cosas de las que uno se abre camino hago de abogado el diablo si obvio me pongo en un argumento hago fantasmita me pongo en un argumento a lo mejor más sociológico uno se estaría abriendo camino de cosas que son el propio fundamento de existencia de la escuela la escuela está para que las personas sean parecidas entre sí por lo menos en su origen histórico para que tenga la opción de las mismas cosas a su alcance no tan parecidas está bien pero vos podés hacer como hacía Daniel Penac es decir bueno vamos a leer esos libros pero a fin de año los vamos a tener leídos pero yo voy a decir el ritmo y cómo los leemos ¿entendés? y si además de eso pegamos pispiadas a otras cosas si se los da a leer a los chicos y se los llevan a sus casas o si él los lee día a día o si hay uno que lee día a día y los demás se los llevan a sus casas bueno hay bastante entonces si no te están soplando en la nuca encima cuánto avanzaste hoy cuánto avanzaste hoy mostrame tu planilla mostrame tu planilla cuánto avanzaste no es un ómnibu que hay que controlar de la velocidad ¿entendés? es un regalo del día del maestro un cartoncito para la nuca con la solapa para subirse claro así dejame trabajar en paz es un ómnibus que hay que estar controlándole la velocidad pero existen sistemas de evaluación de autovaluación de medición y tienen que existir son súper necesarios o sea si te pones en el lugar del ministerio son necesarios o sea si porque si vos tenés la responsabilidad de conducir a gente que va a estar intermediada por otra gente 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 y querés que todo eso sea equitativo y parejo tenés que tener algunos sistemas lo que no se tiene que convertir es que el sistema de control y seguimiento ahogue la intervención creo que llegamos al mismo punto en el que llegamos hace algunas semanas conversando con Daniel Feldman un didacta con el que charlando sobre la relación entre el maestro y el alumno como una relación en la que pasan las cosas que pasan en las relaciones y en la enseñanza como un sistema industrial enorme inmenso había cosas que si pensás en la enseñanza como un sistema no caben las cosas de la relación y si pensás en la enseñanza como una relación no caben las verdades del sistema bueno pero después te llaman de la mesa y tenés que llevar un bife o la cuenta te quiero decir y eso resuelve toda la ecuación ¿por qué? ¿la economía? no la economía no me refiero a un emergente algo pasa un chico hace una cosa y reaccionás instintivamente o viene un papá y te pide algo y ahí actuás y en la acción tenés que sí o sí resolver si todo ocurriera en un marco teórico de repente uno parece que se traba pero la verdad es que en la práctica cotidiana hay una necesidad de acción y una obligación de convivencia que te obliga a resolver las cosas a seguir estamos en un ómnibus y tiraron la llave nos dieron un ómnibus capital federal tiraron la llave de la puerta la otra llave la tiraron en Córdoba o en Mendoza bueno, un chico no toca convivir este tramo y por otra parte ahora que dije la palabra convivencia yo creo que la profesión del maestro tiene la particularidad única entre todas que es la de la convivencia en ninguna profesión ni siquiera en la enfermería esta convivencia que ahí es temporaria incluso por unos meses a alguien le toque convivir con una persona pero solo en la profesión docente se da esto que es parecido a lo de un matrimonio que es mira, nos vamos a ver mañana es un desafío en sí enorme yo tengo un alivio porque cada vez el público cambia y si vuelven vuelven porque quisieron pero si yo tuviera la obligación del mismo público mañana y ellos tuvieran la obligación de mi mismo espectáculo mañana me cambia el panorama por completo si el público elige estar ahí y los alumnos no eligen estar en el segundo B tampoco que tienen que estar si si pero si es un condimento más no lo pongo en el centro es un condimento más a los chicos les toca estar en segundo grado tienen derecho a estar en un buen segundo grado y en el mejor segundo grado posible y les toca y tienen la fuerza suficiente y la vitalidad suficiente como para sobrevivir a un mal segundo grado sobrevivir es decir porque sobrevivir a una mala maestra sobrevivir a ¿por qué? porque hay otros recursos en la infancia ellos sobrevivieron a guerras a los segundo grado si a un espectáculo musical tal vez los llevaron y los llevaron porque los padres o los adultos que los llevaron les mostraron que eso era bueno y la escuela también de alguna manera o sea está esa mediación de los adultos que les muestran el mundo a los chicos y les eligen una escuela y toca porque lo contrario sería abandono lo contrario en la infancia se parece mucho al abandono o sea ¿cómo te librás que después de grande alguien no te diga ¿cómo me dejaste elegir a esa edad papá? tenía cuatro años ¿cómo me respetaste lo que quería? a ese punto digo yo era un chico ¿cómo me hiciste? vos a veces cuando hablás de algunas cosas que leí del docente digamos vos decías recién que a los chicos les toca estar en segundo grado y está bien es un derecho y también es una obligación las dos cosas pero pareciera también que el adulto tiene esa responsabilidad de mostrar que eso que hay la obligación de aprender en algún punto también está bueno y es interesante ah sí cuando yo digo les toca es una manera quizás torpe de decir pero les toca en el sentido de que mira coincidirá más o menos con el deseo de todos los días pero te toca y sí 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 y después aprender es obligación la parte que no te gusta y la otra es placer de aprender claro pero vos ponés mucho acento en esa parte digamos un maestro también conectado con aquellas cosas que dan placer de aprendizaje o sea que dan sentido que le dan sí o sea cuando uno uno tiene la obligación de encontrar sentido en lo que hace eso sí no creo en el valor de enseñar los ríos de Europa pero supongo que fuera necesario bueno tenés que encontrarle la vuelta para que enseñar los ríos de Europa para vos tenga sentido primero tiene que tener sentido para vos como docente también o por lo menos estar en un paquete mayor que tenga mucho sentido a lo que te quiero decir es los chicos esto me lo dijo Genevieve Pat una vez en realidad charlé con ella pero esto lo dijo en una charla ella es una bibliotecaria francesa y lo que dijo fue los chicos cuando vos les lees un adulto les lee lo primero que atienden es si es verdadero no el contenido de la lectura sino el acto ese es decir supate que ustedes los enviaron a mí me hicieron una entrevista el otro día y la periodista no tenía ni idea de quién me iba a entrevistar no tenía idea entonces la charla y la entrevista carecía de un condimento esencial que es la verdad ustedes vinieron y este acto es verdadero entonces lo primero parto de ahí en adelante a ver si es verdadero en cuanto a que existe una intensidad una conexión un compromiso esencial puede ser ficción o no ficción no importa pero el acto o sea él se sentó acá conmigo porque más o menos tenía ganas de hacerlo y hacérmelo conmigo y leer el acto el acto es verdadero es lo que más van a atender los chicos pero lo contrario sería no sé esa profesora que abre el libro y se lo pone a leer y le dice a los alumnos que copien por ir a un extremo depende si es su estilo y tiene mucho amor y mucha pasión no lo sé o sea el punto es que creas fervientemente o sea que te apasione eso hay algo de la complicidad si no lo que enseñas perdón es algo mecánico y los chicos en ajena si no en ajena y entonces los chicos aprenden a eso en la generación yo pensaba en la complicidad que se establece entre el adulto y el chico como hay que mostrarle que aquello que uno está compartiendo con ellos a uno también lo atraviesa uno lo siente lo vive que uno está del otro lado ayer hace unos días me fui de viaje y escuchaba el disco y hay algo que haces en otras canciones también que de repente si vas a cantar una canción que dice malas palabras o que es de miedo decís no están preparados para esto le cantás la del arbolito con la tortuguita ahí estás trazando como una especie este es el enemigo ¿no? de algún modo diciendo para ahí no vamos para ahí no vamos no, no a ver eso es complicidad y es sintonía también no, y es hacer pisar el palito por dicotomía también y es hacer pisar el palito es como un truco una trampita entonces digo no, no esto les va a dar miedo no, cantalo cantalo porque estás despertando es gancho entusiasmo pasión y a la vez jugás con la figura del niño yo los estoy protegiendo pero existe un mundo en el que está lleno de canciones de tortuguitas y arbolitos que son el eje central de un montón de artistas y algunas están buenísimas y algunas están buenísimas yo juego con en realidad con esas canciones tanto como con con ese estilo de mirada sobre la infancia no juego con eso pero es eso un juego te quiero decir hay un montón de canciones de la infancia vista como un ideal y bla 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 y tenés un hijo chiquito y decís que dulzura ahora si solo se pueden cantar esas canciones y no nombramos otras experiencias cosas así y a veces que dulzura y a veces que carencia que se yo ahí volvemos a lo que decías del inmigrante no si solo se pueden cantar canciones en el mundo ideal bienvenido a nuestra patria los recibimos aquí y vos estás con un quilombo de papeles y no te da muchas gracias pero es un perno lo que me toca vivir a mi me toca la parte más pegada exacto y de alguna manera volvemos a lo verdadero como mostrar el mundo de alguna manera no sé si como es porque mostrar el mundo como es es difícil pero al menos como lo vamos sintiendo como quizás sentimos que también lo sienten los chicos hay algo ahí también no es lo que decís el mundo como pensamos que ellos lo sienten porque el que le canta la canción del grillito y el zapito al n de alguna manera la teoría de base implícita es que los chicos ven el mundo muy simplificado que no acceden a ciertas complejidades o que necesitan mostrar el mundo en esa escala en esa simpleza para protegerlo por ejemplo no claro para que lo empiecen a ordenar o para que lo empiecen a comprender o para protegerlo también todas esas líneas que dijimos son válidas es decir el mundo es un caos de estímulos y al cerebro le llegan todo el tiempo en todos los lugares o sea vos te corres y ves lo mismo rayos de luz te corres y el cerebro organiza todo y lo mismo entonces de repente encontrarte un libro con pocas imágenes y dices ay que alivio pero que haya variedad que no sea rígido que no sea caricatura que no sea única vía de que conviva con que se yo que la educación sea una ciudad con muchos barrios el barrio chino el barrio italiano el barrio judío el barrio que se yo el del microcentro el de ña 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 ¿no? que no haya un comité central mostrando una sola foto de y hay algo en el lenguaje ¿no? que es la clave o una clave importante porque la manera de relacionarse con los chicos puede estar en los libros en las canciones pero hay algo en la manera de hablar ¿no? en la manera de escucharlo en el lenguaje que no sé porque creo que es como un punto importante el lenguaje que uno descubra que sirve para entenderse con ellos o para hacerles llegar vos decías que cuando escribís pensás más en los chicos ¿no? pienso en determinados chicos o sea a los que les escribo o sea que cuando escribo ensayo es más anónimo entre comillas y que cuando escribo ficción tengo algunos niños imaginarios que me guían en ese te estoy contando un cuento imaginariamente ¿no? ¿niños que conocés o niños de una...? sí, sí generalmente niños que conozco ¿sí no? no todo el tiempo pero ahí se los cuento y me imagino cómo rebotarían ellos ¿no? ¿son como diferentes así perfiles de niños como con distintas salidas? sí, depende tampoco sé si son tantos ni es algo que me propongo ¿no? de repente estás escribiendo y te das cuenta que se lo estás contando para que tal chico sonreiría ¿no? está ahí acá como en segundo plano y hay un adulto al lado de ese niño ¿no? ¿está acompañándolo? no me lo imagino no, digo pensaba hay una canción es la de las ranitas con pequitas que están en un tronco con pintitas y van saliendo de a una y en un momento se están comiendo unos bichos ah sí ni bien empieza la canción digo consideré la perspectiva del bicho ¿no? cinco le monstruo peligroso claro una rápida y fugacísima versión desde la perspectiva de los bichos que se estaban siendo comidos por las ranitas que después desaparece en un éter y volvés a la estructura acumulativa es muy friki eso eso me imagino también es para un niño que no, eso es para el papá que está el papá al lado claro es así porque bueno yo por ahí ahí lo hago también por mi necesidad de que nadie quede afuera o a todos les guste la comida ¿no? entonces tirás algo para los chicos y tirás algo para un adulto tirás algo para un adulto y tirás algo para un chico ¿están todos contentos? ¿están todos contentos? así ¿no? yo igual en algunos por ejemplo en Natacha es como para mí es una nena que escuchó mucho hablar a los grandes con muchas de las cosas que dice no sé por ejemplo el otro día he escuchado otra vez el texto de la colonia un montón de cosas que dice Natacha son conversaciones que escuchó y la verdad que se las apropia y ella como tendría que ser y mandan fruta claro es esto de los profesores es como digo también hay un discurso del adulto resignificado pero los chicos hablan copy-paste a veces también bueno sí copy-paste de los adultos claro copy-paste 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 ¿y esta de dónde la sacó? esta es tuya no copy-paste es verdad traducen algo con eso ¿no? y también quizás el lenguaje de las canciones o la relación que uno establece con los chicos en el ambiente digamos de la música del encuentro gozoso del espectáculo puede tener puntos en común con el niño alumno ¿no? pero el niño espectador debe ser más libre que el niño alumno quizás bueno por lo pronto no tiene que volver mañana al mismo show a la misma hora sí tiene muchas ventajas tiene algunas desventajas el espectáculo que tu exposición es mayor el riesgo a que te vaya mal es mayor tenés menos oportunidades para mostrar lo que hacés porque los otros tienen menos obligación justamente lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno bueno lo malo de lo bueno es que no sea obligatorio es que hay que ver cómo te va como artista claro sí se construye una relación digo la relación como artista con los chicos dura más que la relación como maestro porque si bien lo ves todos los días siendo maestro después de un año pasan de grado y no los demás en cambio como artista podés acompañarlos toda la vida sí o toda la infancia por lo menos sí y esa es una continuidad que el maestro no tiene bueno según como haya sido el maestro hay algunos buenos maestros que yo creo que quieran ¿no? que dejan pregnancia también depende de las experiencias que compartiste por eso vuelvo a lo porque estás comparando un mal maestro con un buen artista hay otros artistas que pasan de largo y no hacen ni zapito en el charco entonces por eso vuelvo a la cuota de 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 propia voz de personal que tienen y de verdadero que tienen que tener la relación un artista que tenga estilo va de suyo si el tipo copia es un trucho un imitador de un maestro no se dice eso sin embargo habría que decir che tenés que tener estilo el maestro se lo perdona más o no se le pide eso no se supone que debe pero bueno mirá che tenés que tener un estilo un estilo que sea tuyo uh bueno no sé buscalo tenés un par de años después tal vez son distintas las razones por las que uno se convierte en maestro que por las que se convierte en un artista es cierto y volvemos a lo que hablamos antes de lo protocolizado digamos algo del protocolo de la escuela que me parece que afecta tanto a alumnos como a maestros que hay un protocolo en el que la propia voz es difícil de encontrar ¿no? o es más difícil de encontrar me parece creo que en el artista quizá hay menos protocolos que asumir más o menos o sea digamos cuando vos estudias composición armonía y composición te dan las cantatas las de Bach ¿no? los corales entonces tenés que copiar la cosa armónica y escribir uno vos o sea respetando esa misma armonía esa secuencia o sea hay márgenes y hay porque si no estamos como idealizando la libertad y la libertad como el mejor estado y lejos de eso todos estamos lejos del paraíso no sé o sea quién está viviendo en esa libertad que ponemos como condición buena ¿no? y tampoco sé cómo le iría y no sé no sé o sea no sé porque parece que la propia voz se asocia de alguna manera a la libertad pero habría que ver en qué sentido claro habría que ver en qué sentido vos podés tener un estilo para manejar que hace sentir más seguro a los que van con vos y no porés ay no estoy yendo a contramano hoy soy un repetitivo claro otro ejemplo quizás pero es como decir hay por debajo una idea de base como una idealización de lo pautado y de la libertad y de lo no pautado y de que no ayuda ¿no? sí está mucho en la educación ese discurso ¿no? o sea no sé eso sí que no sé no sé digo esto de qué sé yo quizás tantos años de conductismo a veces a los maestros imponer una regla o no sé o algún molde ya te hace sentir como que estás pautando demasiado a la creatividad del otro ¿no? y en realidad un miedo a la estructura como si fuera un claro como una mala palabra digo bueno conductismo es mala palabra en las escuelas ¿no? hemos hablado cuando se habla esto de los buenos y los malos de de la pedagogía ¿no? bueno pero si lo pensamos en términos de estilo ya sería una cuestión de que hay maestros que son más próximos a un estilo de la palabra y otros a un estilo del cuerpo y de la acción y otros a un estilo de ciertas formas de producción a lo mejor digo pensarlo retomando esto del estilo desde la búsqueda de un estilo propio en la docencia en la enseñanza en la relación con los chicos puede ser también una manera de salir de esas oposiciones entre libre esclavo esclavo constructivista pero no para salir de la oposición sino para que emerja la persona es decir esté presente esté de cuerpo o sea una clase de cuerpo presente es verdad claro qué sé si no está una representación de lo que hay que aprender otra representación de lo que hay que enseñar los libros de didáctica que se usan para formar a los maestros suponen que los alumnos están ahí deseosos de aprender entonces se analiza cómo cómo aprovechar esa energía que se presume que existe en los chicos quizás eso eso solo suceda si ese encuentro entre maestros y alumnos es verdadero por lo menos por lo menos se va a favorecer por lo menos hay mejores condiciones y si vos ves que quien te recibe le pone onda le pones onda media pila dale vamos claro absolutamente lo que tiene que ver con cierta desvalorización me acuerdo una vez la que yo tenía un código con los chicos que cuando llegaban al final del día después de varias horas de estar en la sala desde dos años lo primero que los padres le preguntaban cuando llegaban era cómo te portaste y los chicos bueno bien bien entonces yo les fui enseñando como un código lúdico entre nosotros a que cuando los padres le preguntaran cómo te portaste le dijeran mal entonces yo decía cuéntenle más cuántas cosas rompieron todo tiramos la leche y me llamó la directora me llamó a su dirección y me dijo mirá yo entiendo que vos podés encontrarlo muy gracioso pero la verdad es que los padres hacen un esfuerzo porque los chicos se porten bien y aunque sea digamos una anécdota chiquitita y no tenga digamos mayor trascendencia en la vida ni de los chicos ni de los padres ni mío ni de la directora ese tipo de cosas siento que me pasaron todo el tiempo ¿no? de querer buscar una reivindicación del punto de vista de los chicos aunque sea desde ese lugar del humor del sentido del humor compartido que haya una chispa de algo en ese sentido del humor compartido y en eso me siento identificado con tu mirada sobre los chicos y con tu manera de pensar lo que pasa que en ese digamos en ese caso como muchas veces lo valioso del humor es que trata de desenmascarar y de quitar lo rutinario y de volver más verdadero el vínculo ¿cómo te portaste? ¿bien? no te pregunté no te escuché es una fórmula es una fórmula no te pregunté no te escuché ¿cómo te portaste mal? ¿cómo? y ahí entonces volvés verdadero el momento de la pregunta y el humor es para eso desautomatiza desautomatiza exactamente entonces cuando cuando yo empecé y me peleaba y decía no que público porquería seguridad saca este público ese chico te callas vos te vas no sabes yo soy el que sabe no se aprendan los chistes todo eso era para desautomatizar la relación adulto niño en escena show etc se espera que uno adulto tal cosa se espera que los niños tal cosa entonces los chicos eran todos como así afectuosos sopapos de hey esto no es lo que se supone no es lo que se y entonces vuelve verdadera es como diciendo bueno quitemos los rituales nos podemos relacionar en serio pero cuando eso se convirtió en lo esperable de mí también me tuve que quitar esa etiqueta de encima me entendés entonces empecé algunos shows con canciones muy tiernas porque yo no quería quedar pegado al lugar o no quiero quedar pegado al lugar del que juega a la lucha con los chicos porque esa es otra etiqueta y ese es otro cliché y ese es otro no nos relacionamos si capaz que es es un estilo para transitar en un momento y para renovar en otro momento es verdad que la relación física con los chicos yo siento que como maestro algo que pasaba era que me relacionaba con los padres además con chicos de dos años te morís son un caramelo de una presencia muy hermosa y a la vez te diría que es muy fácil provocar es muy fácil provocar con el lenguaje desde un escenario es un lugar de mucha autoridad entonces tampoco es que me siento cancherito y que tengo derecho a eso siempre esa identificación de la que te hablaba con la posición de defender la postura infantil o cierto padecimiento siempre encontré que la ironía es un un plato fuerte ahí un arma importante para eso la ironía en el sentido de que el adulto se pone solemne a veces frente al chico cuando considera que lo que está haciendo es formarlo es decirle una verdad para que él se convierta en yo me acuerdo yo hacía una revistita para los chicos de esa edad pero era la revistita de la sala que era para las noticias de los padres y les ponía cosas como bueno no se olviden que no estamos formando niños obedientes sino hombres libres ahora lo pienso y yo capaz que era medio zarpado pero le decía que lo que hacemos todo el tiempo no es para tener niñitos obedientes sino para tener hombres libres en un sentido más que no nos olvidemos de eso no también hay todo un discurso que dice no vamos a formar niños libres autónomos pero la cuestión es cuando lo haces de verdad o sea hay un gesto ahí que decís epa bueno este se lo está creyendo también a lo que dice sí y después la ternura yo creo que la ternura y no la edulcoración porque vos hablás de ternura en educación y niños uy se te puede ir para el barranco pero la de la ternura en serio porque vos laburando con chicos de dos años es imposible hacerlo sin que esté el lenguaje de la ternura a la mano cerca lo físico lo corporal con todos los cuidados de esta nueva época no más partir de youtube pero la ternura es un condimento para mí un maestro la ternura es Cortázar Julio Cortázar la propia sí y él las cartas y sus escritos sí más personales pero ¿qué fue lo que dijiste vos recién recién? no que frente a un discurso que dice que hay que que hay que formar niños libres hay algunos gestos que en realidad son reales y son verdaderos no sé si iba por ese lado no en realidad fue porque cuando dijiste eso me acordé algo de lo que vos dijiste me hizo acordar una noticia buenísima que salió el otro día de las que volaría en la cabeza trabajar con los chicos en un pueblo yo no me acuerdo si fue Nicaragua Guatemala El Salvador o cosas así sacan la foto de un tipo cultivando una huerta y dice esta huerta queda sobre una mina de oro o sea queda sobre oro y consiguieron que no se haga o sea rechazaron el oro para no destruir la huerta para no hacer una mina de oro a cielo abierto entonces todos los del lugar ganaron un juicio para impedir que la minera entonces eso es un laburo buenísimo para los chicos y ayer salió otra noticia sobre la desgracia de tener petróleo bajo tu tierra es la maldición de la riqueza ¿no? y entonces esa es porque los chicos dicen ¿cómo? ¿por qué al oro? maestro o sea estás buenísimo teníamos oro abajo ¿quién quería la lechuga? con un loro te podés comprar toda la lechuga que quieras maestro la libertad también puede ser un estereotipo y una repetición ¿no? y el cliché de la libertad y la obligación de la libertad como cliché también puede ser un perno que pero ibas a decir algo no, pero si es cierto cuando todo lo tienen que elegir y se tienen que auto evaluar por ejemplo no, no claro 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 porque está también el supuesto de que el otro quiere ser completamente libre y quiere tomar la vacuna de todo que hay que cederles el control a los alumnos no, y que hay que y que tienen autoridad como para hacerlo y como para no y hacerse cargo de las consecuencias sí, no para mí hay una enseñanza muy muy brava en todo eso que quizá no sé yo en algunas cosas que escribiste así por fuera de la ficción me pareció entender que que hay hay un punto en el que vos te conectás con los chicos también que tiene que ver con la inseguridad que en algún punto da el mundo ¿no? o la inseguridad que dan ciertas experiencias no sé y me parece que estas dos cosas el humor y la ternura son como dos como dos almas para fortalecerte frente a esa inseguridad ¿no? como dos estrellas polares algo así como que sí en algún punto sostienen pero también van armando ¿viste esta idea de caminante no hay camino se hace camino al andar que quizás ya la dijimos y tantas veces que perdió el efecto al oírla ¿no? pero es tan cierto ¿no? eso que dije antes de mirá estos rayos de luz están acá y si te corres están ahí y el cerebro los organiza y hace algo elegible la verdad que la vida como experiencia es tan abierta y esa libertad tan abrumadora vos podés casarte o no casarte tener un hijo o no tener un hijo seguir con esta pareja o no seguir con esta pareja permanecer a pesar de esta crisis o mandar todo al diablo por esta crisis tener este trabajo o dejar este trabajo la de elecciones es tan tan continuas tan continuas que puede ser abrumadora insoportable bueno entonces tener algunas estrellas polares que guíen ¿no? me acordaba de una de esas anécdotas que que relataba en la revistita de la salita la gaceta de la sala violeta se llamaba y era este que una nena trajo un librito que era un librito de cuentos de un perrito que se perdía y la mamá lo encontraba Spots que se llamaba el perro y un cuento para chicos de esas etapas de cartón y y ese libro lo trajo otra nena también las dos trajeron el mismo libro porque las dos lo tenían y había dos ejemplares del mismo libro en la sala y entonces a la hora de irse no se dieron cuenta que estaba repetido el libro pero las dos tironeaban de uno de los ejemplares entonces cuando apareció el otro la nena que había traído uno de los libros reconoció el suyo porque estaba todo garabateado con birome y entonces se agarró de ese y el otro lo dejó ahí se dio cuenta que su libro era ese el que estaba todo garabateado con birome y cuántas veces le decimos a los chicos decía yo que no hay que escribir los libros que no hay que garabatearlos con birome pero ella había reconocido el suyo que era el garabateado con birome no es que quería el otro porque estaba nuevo y cuando yo leo un libro lo escribo lo subrayo también lo hago propio ahora es mi libro no es un ejemplar de ese libro nada más entonces bueno era como una idea de relativicemos un poco esto de que bueno pero fíjate ahí está intervenir en los chicos es garabatear con birome y dejar la libertad en no garabatear o sea el maestro garabatea con birome un buen maestro no puedo negarle mi voz.com